Música Alcaldes y representantes de varios municipios antioqueños se reunieron hoy en Medellín con el Comité de Empalme en Antioquia del presidente electo Gustavo Petro. Unos 80 alcaldes antioqueños no asistieron a la cita. A la convocatoria del llamado Comité de Empalme de Gustavo Petro asistieron unos 70 delegados de los gobiernos municipales, entre ellos 25 alcaldes. El presidente Petro habló de los acuerdos de paz. Yo vengo como vocero de mi territorio para fortalecer los PDET en el municipio de Caucasia, Antioquia, ya que toda la ruralidad ha estado esperando esa inversión del gobierno central. Tengo 8 mil indígenas y en un total abandono donde realmente tocamos puertas y por eso estamos acá para que nos escuchen. A la convocatoria dejaron de asistir unos 80 mandatarios locales, muchos de ellos porque solo consideran como interlocutor válido al gobernador Aníbal Gaviria, quien ya había desconocido el comité, cuyo líder aseguró que sí convocó a la gobernación de Antioquia. Bueno, yo conversé el jueves antes de iniciar el empalme, el empalme arrancó el lunes pasado. El día jueves yo solicité que instaláramos en la gobernación de Antioquia, podría ser viernes o el mismo lunes, hubo una respuesta negativa por parte de la gobernación de Antioquia. Pero el gobernador hoy precisó el porqué de su desacuerdo. No debería ser necesario, pero quiero hacerlo para evitar malas interpretaciones y malos interpretadores. Mi desacuerdo no es con arroba Petro Gustavo, con él la mejor relación. Mi desacuerdo es con la intención de otros de utilizar la función de empalme para desinstitucionalizar y dividir. Las reuniones de empalme en Antioquia terminarán el próximo viernes y el comité espera entregar su informe al presidente electo el próximo miércoles. Antioquia